Quiero contar lo ocurrido, como cambio mi vida Un tiempo fui pandillero y el mal paso se estaba Las calles ya no agradaban, el frío y las mal pasadas me hicieron reflexionar Y la cárcel fue testigo de cómo fue mi destino Ya era hora de cambiar Y si las torres gemelas cayeron que tiene de malo que también yo lo haga Al fin nadie está de pie Por mis actos fui pagando, no se me olvida el pasado de todo hasta el día de hoy Cada tatuaje me marca las experiencias pasadas Dos años duré en prisión Después de cumplir la condena me puse a trabajar El esfuerzo y la paciencia hizo mis metas realizando un excesito de los sueños Y que coma el que trabaja No hay pretextos, más son ganas Por ayudar a mis padres hoy la suerte está conmigo Solo es lo que solo digo Y así viene el golpe Con mis compas los de Guamuchil Y va con fuerza compa Gustavo A Dios siempre le agradezco Por cuidarme cada día Estuve entre muerte y vida Por cobardes con armas Hoy seguiré yo Ayudando a quien me pida la mano Pues a mí no me cuesta De malo pasear Malito porque me cambió el destino Un abrazo a mis papás Hoy ya no me falta nada Mi camino trase bien Me paseo por todos lados Y en los ángeles quedé Las ruegas o San Francisco Afres no yo voy seguido El negocio trato bien Hoy todo si son posibles Pues en boca cerrada dicen Que no te dan de comer A pesar de lo ocurrido Mi paso firme aquí está La humildad de contenido Por las vueltas de la vida El dinero viene y se va La gente no más critica No han pasado por mi vida Cada quien en sus zapatos Si me paso fue por algo De Fernando Galarza yo hablo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!